Los lunes, la música fuerte, los domingos, los días nublados, el otoño, el calor, la rutina, mucho trabajo, la página en blanco, el agua fría, un corte de luz, el fin de las vacaciones, las flores, los martes, las fotos viejas, un libro sin terminar, un llamado telefónico, un viaje, un programa repetido, una película mala, una noche sin dormir, un proyecto rechazado, el futuro, las promesas, enero, los cambios, un año más, una cena cara, el olor a perro, una noche larga, la mañana, un café con leche, un día en cama, la última media luna, una mancha de tinta, los viernes, una siesta larga, algo que olvidé, algo que recordé, un problema nuevo, primer día de trabajo, un perfume fuerte, los limones, demasiado sol, demasiado frío, una herida vieja, el diario de ayer, una foto movida, una idea irresponsable, las primeras gotas de lluvia del año, la gotera no reparada, cita al dentista olvidada, acordarme de sacar la basura los martes, descargo una película, soy feliz, voy al cine, soy todavía más feliz, las películas terminan, eso me pone triste, pero vuelven a empezar siempre que ves otra, eso me pone feliz.